En relación con los ponentes, este año además tenemos un curso quizás que se sale de lo habitual o es un poquito particular, es el curso Democracia, Constitución y Derechos Humanos, en el que, bueno, la verdad es que tenemos un elenco, digamos, de lo más internacional, porque tenemos un profesor de la Universidad de Moscú, un catedrático además de esa universidad, y varios catedráticos de distintas universidades italianas, de la Universidad de Palermo, de la de Padua, de Roma 3, y de, no sé si se me olvida alguna, Parma, Palermo y Padua, me parece, sí, Roma 3. Incluso tenemos además alumnos que vienen del extranjero, de Italia precisamente, creo que tenemos 12 o 14 matriculados, varios vienen de Roma, otros vienen de Padua también, entonces realmente este año los cursos del centro de Pontevedra son de lo más internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!